Yo lo sé, él tiene paciencia de mis pisadas A veces olvido que las guía y quedan encharcadas Él no se enfada, él sonríe y me da una palmada Lo que me hace entender que las tiene controladas Mis pasos tienen guardias de seguridad Camino sobre la maldad con integridad Desde antes que mi madre me embeciera en su regazo Él sabía que estaría sentado a los fracasos Entonces firmé un pacto, me cargó en sus brazos Y dijo tus pasos, pisarán sobre mis pasos Por más que quiera desviarme, no encuentro juntas Lo que soy bacano es que Dios me observa con su lupa Él es omnipotente, es omnipresente Él guía mis pasos y a su vez imprudente Me observa con cautela, me cuida pues me cera No logro esconderme aunque huya como gracela Él es omnipotente, es omnipresente Él guía mis pasos y a su vez imprudente Me observa con cautela, me cuida pues me cera No logro esconderme aunque huya como gracela Él guía mis pasos a pesar de las caídas, a pesar de los errores que he cometido en la vida Él me muestra su luz, su luz en la oscuridad, si caigo él me levanta y me ayuda a continuar He tenido problemas inmenso, me he sentido tenso, pero hoy guía mis pasos y he salido ileso No te miento, he pasado por dolorosos momentos, pero yo he estado a mi lado en cada sufrimiento A veces me siento sin deseo de escribir, a veces me siento sin deseo de vivir Sé que el más lindo, me tiene en su mira, pero Dios me dice mira y me muestra la salida Gracias Señor, por guiar mis pasos, por darme tu abrazo, cuando he sentido rechazo He sentido tu lazo, de amor y ternura, en tu guía mis pasos, soy una nueva criatura Siempre he estado ahí, pendiente Él guiando mis pasos, a pesar de mis caídas, a pesar de mis fracasos Como el vigilante que no duerme, está pendiente de mis asuntos, prometió estar conmigo mientras esté en este mundo Como la niña de tus ojos, padre, cuida de mí como el pastor Guía sus ovejas, guía mi amigo, compromiso en este tema, aquí estoy haciendo Al decirte que guíes mis pasos, a ti me someto, a su buen reto Yo sé que mis colegas también, están dispuestos a someterse ante él Y aquí a mis pasos puedo caminar a ojos cerrados, y todo obstáculo estará neutralizado Confío en ti, y yo sé que tú me cuidas, me lo has hecho saber, todos los días de mi vida Hoy te doy mi avanza, padre hoy te doy mil gracias, gracias señor porque en ti tengo una esperanza Él es omnipotente, es omnipresente, el guía mis pasos, y a su vez imprudente Me observa con cautela, me cuida pues me cela, no logro esconderme aunque huya como gacela Él es omnipotente, es omnipresente, el guía mis pasos, y a su vez imprudente Me observa con cautela, me cuida pues me cela, no logro esconderme aunque huya como gacela